Me abandonaste Comprarte tu cacá Fíjate bien cuando me mires caminando No todo es piedra lo que garro en mi volván Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día de la erención Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa arrancar esta pasión Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Todo se acaba el día de la erención Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa arrancar esta pasión